Hola para los amigos de Youtube esto es la vista de un pomelo esta otra partecita bueno aquí la pasé por el exprimidor y bueno, estaba observando y vi esta cara esta carita esta acá que tiene ojitos tiene nariz y tiene boca bien esto es ilusiones ópticas para los amigos de Youtube vamos a ver los ojos ahí están los dos ojitos vamos a tratar de ver un ojito este ese es un ojito bien este es el otro ojito la nariz y la boca lejos ya se ve lo que es la ilusión óptica para los amigos de Youtube tiene ojitos tiene ojitos nariz y boca es el nuevo interior del pomelo vamos a ponerlo bien hacia la luz ahí y acá está está la carita y lo vamos a dejar con esta ilusión óptica y será hasta otro video ahí está listo de costadito de costadito de arriba del otro costado bueno ahí estaría listo de lejos y ahí está la ilusión óptica hasta otro video si ya quiere los ojitos la nariz y la boca en lo que es en el interior del pomelo ojitos nariz y boca ilusión ilusión óptica ojitos Gracias.